La preclamcia constituye una de las complicaciones más frecuentes y a la vez más serias de la gestación. Esta es información de salud en Sonson TV Noticias. La preclamcia es una complicación del embarazo potencialmente severa caracterizada por una presión arterial elevada. Es importante tener en cuenta que toda mujer en embarazo está en riesgo. ¿Qué puede corresponder o a qué puede deberse este trastorno hipertensivo? A factores genéticos, hereditarios, a que la mujer sea obesa, a que la mujer tenga diabetes previo al embarazo, al estado de embarazo, y que la mujer tenga hipertensión también previo al embarazo. Mientras más grave sea la preclamcia y más temprano se presente en el embarazo, mayores serán los riesgos para la madre y el bebé. Este trastorno da o se manifiesta posterior a las 25 semanas de gestación. La mujer empieza con síntomas claros de hipertensión arterial, que son los mismos que se presentan en un adulto normal. ¿Cuáles son esos síntomas? Dolor de cabeza muy fuerte, asociado casi siempre a visión borrosa, a cambios en la audición, piticos en los oídos, sensación de mareo, inclusive desmayos pueden perder el estado de conciencia y algunas de ellas pueden convulsionar. Que eso ya sería un estado muy crítico y arriesgaría la vida de la madre y del feto. Entonces todos tenemos que estar pendientes de los signos de alarma. Es decir, si convivimos con una mujer que está en embarazo, tener presentes que no esté constantemente quejándose de un dolor de cabeza, un dolor de cabeza, que no se le quite con acetaminofén, que se acompañe de visión borrosa, de piticos en los oídos, que se levante muy mareada, que se levante con la cara muy hinchada o con las manos muy hinchadas, también hay que tenerlo en cuenta. Las piernas en las embarazadas, después de la 32, 33 semanas de gestación, se empiezan a inflamar mucho. Esa no se toma ya como un factor predisponente o relevante dentro de la hipertensión asociada al embarazo. La preclamcia puede hacer que la placenta no obtenga suficiente sangre de la madre. Esto significa que al feto no le llega oxígeno y nutrientes necesarios para su crecimiento. ¿Qué consejos prácticos hay para prevenir la preclamcia? Tener unos estilos de vida saludables antes y durante toda la gestación. Es decir, antes del embarazo, una dieta adecuada, hacer ejercicio, regularmente mantenerse bien hidratado, tener todos esos hábitos de vida saludables para que la gestación también sea igual. Si la preclamcia no se trata de forma rápida y correctamente, puede llevar a complicaciones serias para la madre como insuficiencia hepática o renal y futuros problemas cardiovasculares.